Música Apasionarse a la manzana es, es por ejemplo, tú tienes, paras dos equipos al lado, un Mac Pro a una torre y tú le ves la diferencia a la lengua La que tenía una amiga y sus papás le regalaron un iMac G4 esos que son como una florecita, el Flower y la vieja una vez dijo, me cansé de esto porque no le puedo instalar el Messenger a mí me parecía muy bonito, yo se lo compré Un novio mío tenía Mac y yo trabajaba con un portátil de PC, con un Hewlett Packard y el diseñador, comencé yo a utilizar el computador de él, como, ay, préstame lo que me rinde más en tu computador Teníamos que perder más tiempo tratando de solucionar errores que generaba el sistema que tratar de sacar o terminar los trabajos que teníamos que entregar a nuestros clientes entonces tomamos la decisión de hacer el paso de Windows a Mac Y sí, los shortcuts son diferentes, las teclas, los comandos son distintos pero es muy intuitivo, es mucho más ágil para uno manejando shortcuts o manejando mouse es mucho más ágil y más intuitivo manejar un Mac que manejar un PC toda la vida, en mi caso Ya, se acabaron mis problemas, no más pantalla azul, no más reprocesos Mira, las personas que nos hemos pasado a Mac, entendimos que hay una gran diferencia entre tener un producto de Apple y ser maquero, ¿me entiendes? Porque cuando tú eres maquero es porque te enamoraste, ya, o sea, te enamoraste del producto y no quieres irte para atrás Y todos, después de que sale Mac, empiezan a imitar su tecnología El trackpad, todo, la pantalla táctil, la A-Sheet, que es lo mejor La tienda iTunes que no tiene rival Cuando se habla de Mac, siempre hay un referente, para la mayoría de la gente es Steve Jobs ¿Sí? Wozniak no es tan conocido, entonces es muy chévere, muy bacano poder encontrar hoy ese otro referente, esa otra historia, esa otra perspectiva de lo que es Apple Ojalá, él hable de los comienzos, de hable de su experiencia Ahorita hablaba con alguien y me decía, ay, hoy viene un hacker como el mismo del año pasado Yo, ¿un hacker? Si, así, viene un tipo así como el del año pasado que se llama Steve Wozniak Yo Es el ícono, uno de los íconos de la empresa, cofundador, ya ahorita no trabaja con la empresa como tal Pero tiene proyectos muy propios, todo sobre tecnología En el momento en que él sale de Apple, él deja de ser conocido, deja de ser una figura en el mundo maquero Por llamarlo de alguna forma, pero todo lo que él ha hecho, todo lo que él ha desarrollado Todo lo que él ha investigado, es increíble Hi, I'm Steve Wozniak, it is a thrill to be here in Columbia, it is a thrill to be at Campus Party Everyone out here, all these developers, trying to learn the skills, they're the heroes of my life That was the most fun time in my life, that was what took me to where I got And I'm just hoping for the greatest things to come out of this Everyone, you know, has a feeling inside, that they have ideas that they might be able to create That doesn't exist yet, and it might be impossible These are the people with computers, with technology, with electronics, with robots, with motors And with software skills that are going to do it I look forward to a good future And I look forward to it Not only to put it do it... It's a única gear that can do it So you can start by running Yeah, it's crazy And bend to your mountain It is crazy It just pud�ase It's crazy It's crazy